Hola que tal gente, por aquí estamos en un nuevo video para el canal, esta vez con una noticia que se esperaba desde hace mucho tiempo. En esta ocasión una nueva función llega a la aplicación de Facebook Messenger. Como era de esperarse pues ahora todas las aplicaciones de mensajería instantánea intentan tener funciones muy similares. Tal es el caso por ejemplo de WhatsApp que hace un tiempo habilitó la opción que nos permite eliminar un mensaje que hemos enviado para que el destinatario pues no pueda leerlo. Pues bien Facebook Messenger no se quedaría sin esta función y ahora también se actualiza y nos permite eliminar un mensaje por si acaso nos arrepentimos de haberlo enviado. Esta función ya está disponible para todos los teléfonos y funciona de la siguiente manera. Por aquí ya tenemos una conversación en Messenger y como verán pues nuestro amigo nos ha enviado muchos mensajes pero los ha eliminado de tal manera que ya no lo podemos leer. Pues bien aquí tú también puedes hacer lo mismo. Escribimos el mensaje por ejemplo hola y lo enviamos. Si nos arrepentimos de haberlo enviado pues simplemente lo mantenemos seleccionado hasta que nos aparezca la opción de eliminar. Tocamos aquí en eliminar y ahora nos aparece la opción de eliminar para todos. Si eliminamos el mensaje para todos pues tanto nosotros como nuestro amigo ya no podrá leer el mensaje que le hemos enviado. Cabe destacar que después de que lo hemos enviado tenemos máximo 10 minutos para poderlo eliminar. Si pasa este tiempo y no lo hemos eliminado pues ya no lo podemos hacer y el mensaje será leído sin ningún problema por el destinatario. Por otro lado también incluso desde tu ordenador podrás eliminar los mensajes entrando a la opción de eliminar y allí encontrarás eliminar para todos. Sin duda esta es una increíble función que muchos queríamos tener desde hace mucho tiempo para aquellas ocasiones en las que nos arrepentimos de escribirle algún mensaje a alguna persona. Te sugiero que estés muy atento a mi próximo video y que te suscribas si aún no lo estás porque te explicaré un truco para leer los mensajes que nuestros amigos nos eliminan en messenger. Y también te recomiendo que entres a la Play Store y actualices tu aplicación de messenger para que se te active esta función. Yo soy Joan de Tecnosis, nos vemos en un próximo video.